Pero tenemos otro cumpleaños hoy, para la señora Elba Lucemer de Wendon, que también está cumpliendo hoy el día de hoy. Nos damos el folclore para este estilo. A la luz, fija del sol, despierta tú, despierto yo, sin la luz. Sale a buscar las cosas que él escondió en la oscuridad. Ahora ves adónde estás, ahora sabes adónde vas. Buscarás, elegirás el buen camino por donde caminar. Y cada vez que nace un niño, sale el sol. Después de todas las tormentas, sale el sol. Debes pensar la adversidad y no temer soledad. Desde la noche más profunda, sale el sol. Cada vez que salga el sol, amiga mía, recuérdame. Somos tres. Los dos y el sol. Somos el mundo y otro día despertó. Y cada vez que nace un niño, sale el sol. Después de todas las tormentas, sale el sol. Debes pensar la adversidad y no temer soledad. Desde la noche más profunda, sale el sol. Cada vez que salga el sol, amiga mía, recuérdalo. Somos tres. Los dos y el sol. Somos el mundo y otro día despertó. Y cada vez que nace un niño, sale el sol. Después de todas las tormentas, sale el sol. Debes pensar la adversidad y no temer soledad. Desde la noche más profunda, sale el sol. Desde la noche más profunda, sale el sol.